¿Qué quiere decir que ha habido un incremento en la oferta y también en la calidad de algunos restaurantes? Ya se ve la presencia de chefs que salen de las escuelas como la Escuela Internacional de Chefs y ya se nota tanto en el sabor, desde luego en los menús y también en el ornato del plato que es tan importante. No me importa tanto la decoración que tienen, si el plato está decorado y si todo lo que está en el plato se puede comer. Bueno, vamos a dar los primeros, los que tienen toca de oro. Este año vuelve Muelle 8, que es un extraordinario restaurante que mantiene su calidad. La hostería Piccoli, que también es extraordinario y mantiene su calidad. En realidad, Habibi va a tener una reforma ya en su menú. Y hoy vamos a incluir también, con toca de oro, al restaurante Cook, que está ahí donde vivían los peón. En, o sea, estoy hablando, peón landero, ¿no? Peón landero allá en, en la frente al monumento a la patria, ¿no? Ahí está. Es un restaurante que tiene algo que a mí me interesa mucho destacar. La gente se está cuidando cada día más, consume menos carne roja. Ahora los nutriólogos dicen que no son malas las carnes rojas, que son muy buenas. Bueno, pero, pero no solo desde el punto de vista de, pues, de muchas cosas no se come. Quiero decir, la carne roja puede estimular ciertas enfermedades, ciertos problemas, en fin. Y ahí hay opciones deliciosas para cosas que no van con, con las proteínas de la carne roja, ¿no? Hay opciones verdaderamente muy bien hechas, muy bien construidas, muy sabrosos. Es un restaurante que merece ser visitado. Bueno, estos son los que tienen toca de oro, que se distinguen muchísimo. Otro de los mejores es Siquef de la 60, no Siquef del Norte. Porque parece nada, hay su diferencia. ¿Qué es Siquef? Bueno, ellos son los inventores de los huevos motuleños, como los conocemos realmente. En su restaurante, la sin rival de Motul, el abuelo, creo que sí es el abuelo de María José, el papá de don Jorge, si no me equivoco, fue el que ya le dio toda la forma que tiene en la actualidad. No solo por eso, ¿no? Yo siempre digo que tienen un plato invaluable, el frijol y el refrito. No hay otro verdaderamente en todo Mérida y creo que en todo Yucatán, un frijol y refrito como el que hacen. Que vaya usted a saber qué le pongo, ¿no? Manteca y Dios sabe. También me gusta mucho su cocina yucateca a veces, ¿no? El hígado encebollado, sus mondongos. Son muy buenos, son muy sabrosos. Es uno de los mejores restaurantes de Mérida. He visto una gran, cada día una gran mejoría de María José, que está allá. Siquef y desde luego el servicio es de primera. Es un gran restaurante. Micaela Marileña sigue siendo uno de los mejores restaurantes. Está allá en la calle 47, en eso del paseo gastronómico. A mí no me favorece para nada dónde para uno, por amor a Dios. Pero bueno, ahí ve uno cómo la libra y va. Micaela Marileña es una cocina como que de fusión, con frácter mexicano. Acqua sigue siendo un gran restaurante, cocina fusión, muy especial. Silverfish de mariscos, eso tiene algunas cosas muy buenas, muy bien hechas, muy sabrosas en la cocina de mariscos en Yucatán. Nos esforzamos en dar un servicio personalizado en el proceso de fabricación, ofreciendo los expulsores, acabados y medidas de acuerdo a su proyecto en periodo. Realizamos acabados en lámina, pintada, acero, al medio ambiente. Respetuoso al medio ambiente. Rendimiento garantizado. Con un alto atractivo estético. Alta resistencia y trabajabilidad. Adaptándonos a tu presupuesto. Garantía por más de un año. Selma puertas. Sistema de batibles y corredizas. Sistema ascendente. Sellos de andén a la medida que requieran. Realizamos casetas de vigilancia. Colchonetas. Cortinas hawaianas. Oficinas. Puertas para andenes. Cámaras frías. Proyectos 100% personalizados. Exportación en cualquier parte del mundo. Somos pioneros en instalación y elaboración. Selma panel igual a calidad. Cien fuegos. Para el que le gusta la carne y todos sus derivados. Es nuevo el gusto por la carne. En Yucatán a mediados de siglos nadie comía cortes que se le llaman. Para nada. Esto es nuevo pero no por eso ha entrado fuerte. San Bravo también es de carne. Es muy bueno. 130 grados también es de carne. Y es muy muy bueno. Cafetería Chapur. Quiero aclarar algo. Los grandes restaurantes por ejemplo de París. No todos pero por ejemplo el Café de la Ópera. Maxins. Empezaron como cafés. Porque el café permite una ambigüedad muy rica. ¿No? Si usted puede ir y tomar café en la mañana. Desayunar o solo tomar café. De manera tal que estos grandes restaurantes son cafés también. En Chapur quizá no haya una ambientación como en otro restaurante. Y eso es algo que pues si se toma en cuenta. La ambientación ayuda muchísimo. Es tal cual una cafetería. Pero tiene un mismo extraordinario. El relleno negro por ejemplo de cocina yucateca es muy sabroso. El alambre de carnero es de carnero. ¿Qué decirle? Tiene cosas verdaderamente deliciosas. Muy bien hechas. Muy el pan. En la mañana recién hecho. No podemos. Es decir ya una. Una. Un restaurante. Que tenga pan. Ya de un paso muy importante. Porque el pan es como la salsa. Cubre defectos en la cocina. El pan recién hecho. Nada sale. Nada. Puede salir malo comiéndolo con pan. ¿No? El. Lo mismo podemos decir de. La tortilla recién hecha. ¿No? El. En Chapur hay otras cosas. Aparte del pan recién hecho. Oiga usted en la mañana recién hecho. Así sencillo. Con café. Es muy agradable. ¿No? Bueno. Otro restaurante que siempre sale muy bien rankeado. Es el restaurante. Miya Bin. Es de comida. De. De espíritu oriental. De comida. De espíritu oriental. No es exactamente. Oriental. Pero es muy buena. Es. Muy sabrosa. Desde luego. Tenemos que decir. Tenemos que mencionar. Hacienda. Tella de Hacienda. Está allá. No puedo decir lo mismo. Calle 60. No es lo mismo. Desgraciadamente. No es lo mismo. Y se están jugando el prestigio. Pero bueno. Debe haber motivos. Por los cuales. Hacen esa. Negociación. Pero francamente. No es lo mismo. Entra. Tella. Tella es. Exquisita. Bueno. Rallero Negro. Los Papazules. Los Xcatix. Rellenos. Xcabeche. Los Papazules. Que son. Extraordinarios. Y hay que mencionar también. Desde luego. A Crabser. Mérida y Progreso. Porque. Yo casi ya no encuentro diferencia. Entre Mérida y Progreso. No le hago con toda. Verdad. No es tan. Se va uno tan rápido. Se van a 20 minutos. A veces puede tardar uno más. A cualquier parte de Mérida. Y es. Y es. Estupendo. Es una. A veces es una fusión. Encantadora. Bueno. Vaya usted. Y los visita. Usted es el mejor juez. El mejor de todos. Si este comentario le gustó. Suscríbase a este canal. Si no. Y a lo que le parezca. Vea el próximo. A lo mejor se le gusta. A lo mejor se le gusta.